Es lo mismo, el INE y el Universal, no quiero mencionar partidos, es lo mismo, la maestra Delfina es una mujer honesta, no es una apotentada, no vive como los dueños del Universal, es la secretaria de Educación y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal. ¿Cuándo fue la acusación? 2013, la denuncia del 2017, estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata, porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto, tenemos que dialogar y debatir y me importa mucho el informar, las conferencias son para eso. No es un diálogo cerrado y sobre todo me importan mucho los jóvenes, porque lo que es irreversible, lo más importante de todo en un proceso de transformación es el cambio de mentalidad. Tenemos que seguir concientizando, haciendo labor pedagógica, politizando, pensando en las nuevas generaciones. Pero no es un asunto de coraje ni a ti ni a los dueños del Universal. No es que me sirve para exponer cómo era antes. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía igual moches, como lo del aeropuerto. Pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. ¿Ustedes creen que el Ministerio Universal se ocupó de decir que en esa campaña participaron, entre otros, la señora Josefina Vázquez Mota y el actual gobernador? ¿Y por qué con la maestra Delfina? Pero lo importante es que como se trata de una mujer honesta, ayuda mucho al debate, porque sirve para ejemplificar. Ahí en mi libro pongo el caso del que fue secretario de Gobernación. Ya no les voy a seguir contando en mi libro, porque entonces ya no lo van a adquirir. Pero tengo que hacer la promoción porque si no, no se ocupan.